Mami, quiero confesarte algo, siéntete, escucha Y es que yo estoy, estoy enamorado de dos mujeres Y es que Jesús mira mi corazón y yo quiero darle lo que ellas quieren Y es que yo estoy, estoy enamorado de dos mujeres Y es que Jesús mira mi corazón y yo quiero darle lo que ellas quieren Y es que yo estoy, estoy enamorado de dos mujeres Y es que Jesús mira mi corazón y yo quiero darle lo que ellas quieren A veces soy feliz y a veces tengo miedo A la una la tengo y a la otra también la quiero Yo no sé qué voy a hacer con estos sentimientos Con mujeres un camino, eso es lo que tengo Mientras hablo con la una la otra envía mensajes Encontrándome de aquella tarde en el parque Y nosotros nos besamos haciendo el amor salvaje Es un pecado que no se siente bien cuando se hace De repente la vida a mi me ha cambiado Dos mujeres a mi lado y yo nunca lo había pensado Miro pa'lante y no escucho lo que se ha hablado Porque hay muchos que nos quieren ver separados Estoy enamorado de dos mujeres, soy esclavo Y si ese es un pecado mañana yo seré juzgado Con mucho amor por esas dos mujeres Yo aguanto cualquier dolor, cualquier dolor Y es que yo estoy, estoy Enamorado de dos mujeres Ya sé que suspira mi corazón Y yo quiero darle lo que ella quiere Quizás sea adulterio, quizás sea un pecado Que de dos mujeres yo esté enamorado Pero esa sí la quiero a dos pa' mí Inspirándome al oído, get me love baby Y es que me siento bien Tendiendo la a ella y la otra también Que la cama y la cocina le vienen bien Y que no van de interesada en los gris de cien Es que yo estoy enamorado de dos mujeres Son dos muchachas que gozan de mis placeres La una me ama, la otra también me quiere Y yo ando con secreto que a las dos mujeres quieren Oye mi hermano no sabe lo que se siente Cuando en la mente uno tiene dos quereres Oye mi hermano no sabe lo que se siente Cuando uno ama a dos mujeres Y es que yo estoy, estoy Enamorado de dos mujeres Ya sé que suspira mi corazón Y yo quiero darle lo que ella quiere Y es que yo estoy, estoy Enamorado de dos mujeres Ya sé que suspira mi corazón Y yo quiero darle lo que ella quiere Y yo quiero darle lo que ella quiere Y yo quiero darle lo que ella quiere Gracias por ver el video